MAMBU, 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 MAMBU Quitate las ropas Mambo, Mambo Mambo, Mambo Pla, 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 la, pla, pla Apaga el bombillo, mami prende el bombillo Apaga el bombillo mami prende el bombillo Quitate la ropa, mami quítate la ropa Mami quítate las ropa Pam 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 Mueve la centula mami, mueve la centula Mueve tu cuerpo mami Mueve la centula mami, mueve la centula Mueve la centula La mujer dominicana si es linda La mujer dominicana si es bella Ramo, 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 pam, 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 pam Mambo, 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 mambo Mami, 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 apaga el bombillo, mami, prende el bombillo Pita de la ropa, pita de la ropa Mami, 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 damelo, damelo, mami, 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 damelo, damelo Soy yo, Freneli, este para pegar, ya